Nuestro compañero y amigo Juan Carlos Zárraga Sarmiento, analista político del periódico El Punto Crítico y colaborador de este espacio. El tema, por supuesto, la extradicción o repatriación de Tomás Yarrington, exgobernador de Tamaulipas, ya sea a Estados Unidos o a México. Juan Carlos Zárraga Sarmiento, muy buenas tardes, ¿cómo has estado? Eduardo, un gusto pasarte aquí a la historia. El día de hoy, Eduardo, en la Corte de Apelaciones de Forensia, Italia, el exgobernador Tomás Yarrington declaró que va a apelar con todo para no ser extraditado ni a México ni a Estados Unidos. Posterior a esta declaración, los magistrados de esta Corte de Apelaciones de allá de Italia, bueno, pues decidieron mantenerlo en prisión, ya que es una persona que puede jugarse con facilidad. Y esto lo van a hacer mientras los países de México y Estados Unidos preparan la documentación correspondiente para la extradicción del exgobernador. También, en ese orden de ideas, Eduardo, ya se sabe que el Departamento de Justicia de Estados Unidos y la PGR de aquí de México están trabajando de manera conjunta la estrategia jurídica para que Tomás Yarrington rinda cuentas ante la justicia de ambos países. Veremos, bueno, cuál es el próximo capítulo de esta nómula de corrupción. Aunque la situación de Tomás Yarrington es sui generis, ¿no?, porque lo detienen con documentos falsos en su estancia en Italia, por principio de cuentas tendría que compurgar una pena allá en este país por haber ingresado de manera ilegal y posteriormente venir a México o Estados Unidos para ser juzgado por los delitos que se le imputan. En el caso de México, un solo delito, ¿no?, en Estados Unidos, más de nueve. Así es, Eduardo. En ese orden de ideas fue la decisión de los magistrados de la Corte de Apelaciones de allá de Italia para mantenerlo en prisión hasta que alguno de los países presente la documentación correspondiente y esta Corte de Apelaciones pueda fallar al respecto. Por lo que se entiende, Eduardo, de lo que está pasando y de lo que tú comentas, lo que seguramente están esperando es, bueno, ver qué país cumple con los requisitos de acuerdo al tratado de extradición que tienen firmado con Italia y en función de eso fallar lo que tú estás comentando, que primero pudiera cumplir la condena en Italia e inmediatamente extraditarlo o la otra opción que se vislumbra es que esa condena de allá sea tomada en cuenta para la sentencia que pudiera obtener en el caso de México porque recordemos que en Estados Unidos ya está sentenciado. Ahora, Tomás Jarrington, inclusive se hizo operación de esta estética para cambiarse la fisonomía de la cara, ¿no? Eso es un tema que seguramente va a tener que ser tratado cuando es que ha extraditado alguno de los dos países porque el cambio de fisionomía para evadir la justicia es un delito por lo menos en Estados Unidos, Eduardo. Y en el caso de México no está tipificado. En Estados Unidos, sin lugar a dudas que le tocaría otro buen número de años en prisión. Fíjate que algo que me llama mucho la atención, Juan Carlos Zárraga Sarmiento, es que Tomás Jarrington seguía cobrando su pensión como exgobernador de su estado. ¿Y quién estaba cobrando o dónde le depositaban el dinero? Sí, ahí evidentemente alguien le estaba facilitando que ese dinero le llegara hasta Italia porque él al estarlo cobrando de manera directa, bueno, pues, se pondría bajo la lupa de la justicia y lo hubieran detenido ya hace mucho porque esta pensión ya tiene años que la está cobrando, Eduardo. Así como el hecho de que traía escoltas todavía en el estado de Tamaulipas, pagados todavía, lo cual parece cínico, Eduardo, la verdad. Sí, pagados por el mismo gobierno, ¿no? Y lo que uno se pregunta es, ¿cómo es posible que teniendo los escoltas y que estos tienen que hacer su reporte por lo menos semanal de actividades, no supiera la autoridad mexicana dónde estaba ubicado o dónde está ubicado este presunto delincuente, ¿no? Tengo que llegar a un gobierno emanado de un partido diferente al PRI para que se diera a conocer este hecho de los escoltas y de esa manera fue detenido el domingo pasado en Italia. Ahí el caso es, bueno, ¿qué pasó y en qué delito incurrieron los gobernadores anteriores que tuvieron conocimiento de estas escoltas que estaban siendo pegadas por el gobierno de Tamaulipas y que evidentemente pues sabían dónde estaba Tomás Yarrington? ¿Habrá encubrimiento por parte de los gobiernos anteriores? Ahora bien, a menos de 50 días de que se den las elecciones en el estado de México, en Coahuila y en Nayarit, ¿esto de qué manera le va a afectar al partido revolucionario institucional? ¿Cómo lo vislumbras tú, Juan Carlos Zárraga? Mira, la oposición seguramente va a tratar de capitalizar el hecho de que al menos la mayoría de los gobernadores que están bajo la lupa ahorita por procesos o sospechas de corrupción han sido emanados del PRI. Ese es un hecho que van a tratar de capitalizar. Pero recordemos lo siguiente, ya le dieron un raspón a la candidata de Morena al gobierno del Estado de México. Bueno, pues la exhibieron como la flamante excoordinadora de campaña de el presidente municipal que nada más y nada menos tuvo que ver con lo de Ayotzinapa. Y por otro lado, Eduardo, en el caso de Josefina Vázquez Mota, bueno, pues ya sabemos también que la fundación que ella presidió y manejó por varios años, bueno, pues estuvo financiada por el gobierno del mismo presidente Peña Nieto. Entonces, hay lodo por todos lados, Eduardo. Seguramente sí le va a disminuir votos al PRI, pero veremos si es suficiente este hecho para descarrilarlo de lo que parece ser un triunfo más o menos apretado en el Estado de México, Eduardo. Bueno, se vienen días de azueto por lo pronto, jueves, viernes, sábado, domingo y el lunes. Sin lugar a dudas se va a abrir la caja de Pandora. Estaremos al pendiente, Juan Carlos Zárraga Sarmiento, de lo que ocurra para que nos hagas un reporte y un análisis. Con gusto, Eduardo, nos estaremos escuchando. Muchísimas gracias, es Juan Carlos Zárraga Sarmiento, exdiputado en la Asamblea Legislativa del Sito Federal y analista político del periódico El Punto Crítico y colaborador de este espacio.